Hola, ¿cómo están? En esta ocasión observaremos la germinación de semillas de maíz palomero en germinadores de cuatro colores diferentes. Aplicaremos el método científico, así que pongan mucha atención. El material es el siguiente, semillas, algodón, dos envases vacíos de tetrapack de un litro, cúter o tijeras, diurex, agua, un vaso tequilero de un volumen de 40 a 50 mililitros, y cuatro bolsas de colores diferentes. Primero fabricaremos nuestros germinadores con los envases de tetrapack. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ya ha pasado una semana desde que sembramos nuestros germinadores con distintos colores. Bueno, estos dos botes, aquí tenemos cuatro colores, el transparente, el oscuro, el azul y el rojo. Son de maíz palomero. Y de este lado nada más colocamos uno de lenteja. Vamos a ver qué ocurrió en este tiempo. Ahora, para poder obtener nuestros resultados y llenar nuestras gráficas, vamos a proceder a sacar por colores nuestras 10 semillas. Y, bueno, pues, procederíamos a medir cuánto miden de longitud, aproximadamente. Por ejemplo, aquí tenemos 8 centímetros, en esta tenemos 6 centímetros. Aquí tenemos 2 centímetros, 2 centímetros, y 5.5 centímetros, 3 centímetros, aproximadamente. Y, bueno, de las 10 semillas que tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 germinaron. Esta está por germinar. Bueno, ya germinó, pero aquí tenemos apenas un crecimiento muy pequeño. 8, 9, 10, 10 de las cuales vamos a colocar en nuestra tabla. Ahora, revisemos nuestros resultados. Bueno, han pasado 12 días desde que iniciamos la germinación. Ahora lo que vamos a hacer es un trasplante. ¿Sí? Y vean la longitud que ya han alcanzado las semillas germinadas. Tenemos las hojas. Este es un maíz palomero. Es una monocotiledonia. Y, bueno, vamos a hacer el trasplante. Entonces, lo único que necesitamos es, más o menos, llenar como tres cuartas partes nuestra macetita. Y vamos a retirar una de las plantitas, tratando de no lastimarla. Vamos a ver si se nos logra. Muy bien. Ahí está. Ahora, vamos a agregarle la tierra para completar. Esta tierra ya está un poco húmeda. Eso nos va a servir bastante. Para que pueda establecerse. Y pueda crecer. Entonces, han pasado 12 días. Desde que ocurrió. La germinación inicial. Y aquí está. No quedó muy al centro, pero ahora lo único que queda, que resta, es esperar. Vamos a ver cómo se nos logra nuestra planta de maíz palomero. Y la vamos a regar. ¿Ok? Muy bien. Gracias.